Si querés comenzar con lo que es la improvisación o quizás ya tenés bastante experiencia y querés encontrar buen material para poder desarrollar tu improvisación seguramente que esto que vamos a estar hablando hoy te va a ser de mucha ayuda ¿Qué tal a todos? Últimamente estuve subiendo un montón de contenido para que tengan herramientas de improvisación Para empezar lo que tienen que saber es que para lo que sirven estas herramientas son para básicamente desarrollar un poco nuestra musicalidad y también repasar nuestras escalas pero lo más importante es cambiar la perspectiva sonora de estas escalas así que les voy a comentar un poco cómo es el funcionamiento de estas tres listas de reproducciones que tenemos armadas en el canal para eso vamos a utilizar como referencia la progresión 2.5.1 que lo bueno es que está todo desarrollado para que no tengan ningún tipo de confusión está la información traducido al tono de trompeta en si bemol para que no tengan que estar buscando cuál es la base adecuada que yo tengo que estar utilizando para yo improvisar en tal o cual escala y empezar a desarrollar, degustar y observar cuál es mi nueva manera de expresarme para eso sirven los diferentes modos que subí acá para que puedan estar ya disfrutando de esta improvisación el primero que subí está en la lista de reproducción a ver nos vamos a meter en mi canal les recomiendo que entren a la parte de lista de reproducción y allí van a encontrar lo que son la progresión 2.5.1 en la cual siempre la tónica es la que a nosotros nos llama la atención y la herramienta que tenemos que desarrollar pero si desglosamos esta información vamos a encontrar que en nuestra segunda en esta progresión es una escala menor séptima que va a ser también una relativa de nuestra tónica nuestra quinta va a ser una escala 7, una escala x7, un mixolí, un dominante que también va a ser relativo a esta tónica y luego la tónica que va a ser una escala mayor séptima que va a ser el jónico ahora ustedes me dirán pero no entiendo nada Seba esto es mucha información o algunos ya me están entendiendo de qué se trata esto básicamente estos acordes son los que está haciendo la base y a mí lo único que me interesa saber es cuál es la tónica cuando el piano o la guitarra o la base en sí esté tocando cualquiera de estos acordes mi manera de expresarme va a ser un poco más interesante entonces para evitar la sensación de que yo estoy pensando en una escala mayor y que mi sonido sea muy infantil o muy de principiante lo importante es poder desarrollar por separado cada una de estas sonoridades y para eso están las siguientes listas de reproducción si volvemos a entrar en mi canal en la lista de reproducción podemos ir a la primera relativa que podemos empezar a jugar y degustar que va a ser el mixolillo les recomiendo que arranquen por ahí el mixolillo es una de las relativas más importantes de todas es el dominante y va a ser una sensación bastante interesante bien tensa bien despierta que puede tener onda funkera puede tener onda salsera en este caso subí algo tirando a funk pero más adelante voy a ver si subo otras versiones y otros estilos para que puedan también seguir jugando con esto lo bueno que está la información de cuál es la escala mayor en la cual tiene que estar pensando ustedes tanto en tono de trompeta como en tono de piano y también cuál es el nombre del acorde que está usando la base ya sea el nombre de trompeta o sea como lo pensamos los trompetistas o como lo toca el piano o la base no entonces no tienen excusas siempre lo que les recomiendo si están un poco perdidos simplemente piensen en el tono que está entre paréntesis no la cantidad de alteraciones que tiene esa escala si por ejemplo tengo como en esta pista el sol 7 entre paréntesis dice que es do mayor o sea que sol 7 es relativo a do mayor o mejor dicho no tiene alteraciones la idea es que puedan pasar tiempo con esta base y desde ahí degustar cuál es la nueva manera de expresarme no y desarrollar mi improvisación ahí pueden utilizar cualquier herramienta pueden trabajar la escala las pentatónicas los arpegios los intervalos ascendente descendente lo que se les ocurra la realidad es que aquí pueden jugar de cualquier manera jueguen específicamente con los tiempos ah 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 ¡Gracias! Nos vamos a otra relativa también que les dejé para que puedan jugar Y ahí también en la lista de reproducción van a encontrar lo que es el dórico En el dórico es la segunda de esa tónica, ¿no? Donde es una escala menor 7 Y donde también tenemos todo desarrollado Donde entre paréntesis está la relativa mayor Tenemos cuál es el tono para trompeta, ¿no? Este menor 7 para trompeta Si luego quieren buscar otra base, ¿no? En YouTube, también tienen la información de piano Y no estar confundiéndose con el traspaso, ¿verdad? Por eso, como les decía, no hay excusas para que empiecen a jugar con estas herramientas Y luego, bueno, cada una de estas listas van a encontrar que están las 12 tonalidades ordenadas en cuartas Que les va a ser más fácil para poder absorber todas sus escalas mayores Porque cuando ordenamos según el círculo, ¿no? Yendo en cuartas, para este lado, yendo en cuartas Van a notar que se agrega un solo bemol a la vez O va a haber una nota de diferencia con respecto a la escala que repasé recién Si estoy estudiando la escala de do, que no tiene ninguna alteración Luego la escala de fa solamente tiene un bemol Si sé muy bien la escala de fa con si bemol Luego la escala de si bemol es muy simple Simplemente hay que agregarle el mi bemol Y así sucesivamente Entonces, estudiarlas en ese orden Les va a ser mucho más simple que si lo hacen de forma desordenada Así que por eso van a encontrar en cada una de estas listas Que tienen el orden de las escalas Para que les sea más fácil de absorber Y al final van a encontrar una pista en la cual tienen Todas las tonalidades ordenadas también en cuartas Pero que tienen 4 o 8 compases por cada una de estas escalas Y va cambiando, ¿no? Eso les va a ayudar a poder repasar todas las escalas En quizás 7 minutos, 8 minutos Para los que recién arrancan, les aconsejo que vayan una por una A que puedan absorber estas escalas mayores Desde estas nuevas sonoridades, de estas relativas Y que pasen tiempo lo necesario Si tienen que repetir 2 o 3 veces cada base Hasta que se sientan cómodos, háganlo Pero sí les recomiendo que no se queden en una hasta que les salga perfecto Si no, más bien, vayan avanzando Lo ideal es que hagan por lo menos 2 tonalidades por día Si hacen eso, en 6 días van a haber repasado las 12 tonalidades Que eso es lo importante Que a la larga tengan estas 12 tonalidades repasadas Así que bueno, espero que les haya servido Espero que les guste Vayan, pueden chequearlo Y no tengan miedo Simplemente observen cuál es el tono que está entre paréntesis Del lado de trompeta Y solo piensen en eso Y degusten Van a ver qué simple que es comenzar a improvisar Luego, si quieren saber un poquito más cómo funciona toda esta teoría Y el por qué Y necesitan saber cómo aplicarlo Para eso pueden contactarme para clases particulares Van a tener un asesoramiento mucho más directo Y los voy a poder acompañar en el proceso del desarrollo de la improvisación En el cual hay muchos conceptos para tener en cuenta Pero bueno, sí, para los que ya tienen experiencia O para los que recién arrancan Ahí está la información Y cualquier cosa ya saben, me escriben Muchas gracias a los patrocinadores de este canal A GR Brass A Jorge Tlastercat Y también a All Brass Por ser parte de la familia de clases de trompeta Zona Norte Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!